La directora general de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado y cuñada de la gobernadora Laira Sanzores San Román, Rosa del Carmen Olvera Salinas, minimizó las críticas por los trabajos realizados en el Parque Principal y el de San Martín, como parte del rescate al espacio del Centro Histórico en el cual se invirtieron 100 millones de pesos. Aunque los campechanos acusan que fue un robo descarado, pues no se hizo nada, ella justificó que no fue una restauración sino una rehabilitación y por eso no se nota, pero que sí se realizaron los trabajos. El Parque Principal no es una restauración, es una rehabilitación y sí se hicieron los trabajos correspondientes y está la documentación del antes y después de cómo se encontraba. El kiosco fue rehabilitado en su totalidad, toda la parte circundante al kiosco, la jardinería, las banquetas, todas se volvieron a hacer. La herrería se limpió, se hizo también una rehabilitación del piso que rodea el kiosco, desde luego que no podemos hablar en este caso de una restauración, pero sí de una rehabilitación. Olvera Salinas dijo que solicitarán al menos 50 millones de pesos más para la segunda etapa del rescate de fachadas y que está por iniciar la restauración del Archivo Histórico de Campeche. Adelantó además que también se realizarán intervenciones de restauración en Pomoche, en la Calzara de los Muertos, en el exterior del cementerio y en su parque principal.